Oración poderosa a la Virgen de la Piedad Oh Virgen de la Piedad, Madre misericordiosa y compasiva, me postro ante ti con el corazón lleno de fe. Tú que conoces el dolor y la tristeza que llevaste en tus brazos al Hijo amado después de su sacrificio en la cruz, comprendes nuestras aflicciones y nuestras penas. Madre Santísima, en este momento de necesidad acudo a ti con humildad y devoción. Tú que eres refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos y esperanza de los desesperados. Te suplico que escuches mis ruegos y me envuelvas en tu manto protector. Derrama sobre mí y sobre todos los que sufren tu gracia y tu amor infinito. Amén. 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 Amén.